Nuestro trabajo ha crecido tanto que ahora mismo les puedo decir orgullosamente que hemos podido trasladar gracias a nuestra red de donantes más de 20 millones de dólares solo a América Latina en los últimos años. También hemos decidido apoyar causas como los colectivos que defienden el espacio cívico en toda la región, hemos decidido apoyar obviamente a reducir la violencia contra las mujeres, el tema de migración como todos ustedes saben es un tema que es parte de nuestro ADN en la organización. Por parte de la Junta Directiva decir que ha sido un orgullo y una inspiración por el trabajo que elabora el Staff Tejep pero también todos nuestros aliados y amigos que ha sido una inspiración y ayudarnos a centrar que no solo somos una organización estadounidense pero realmente una organización latinoamericana. Y un brindis del HIP es un corazón colectivo. Un brindis. Me emociona mucho estar con ustedes, gracias por ser grandes amigos y grandes colegas del trabajo en HIP de todos los días. Un brindis. 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 Gracias.